Los bailarines también están aquí en Cinco Minutos de Fama y por eso llamo a Johan y a Ketri aquí en Cinco Minutos de Fama, los bailarines, ¿cómo están? Amigos, Johan, Ketri, ¿cómo estás? Bueno, Johan, un paisa y Ketri, una cincelejana, así se dice, cincelejana. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo fue que ustedes se encontraron para bailar? ¿Dónde se conocieron? Bueno, yo pertenezco a la Academia FNA, entonces... ¿Qué significa FNA? Facultad Nacional de los Artistas, estuvimos presentándonos hace poco acá también con usted y empezamos un proceso de danza urbana, pero veíamos también una necesidad de abrir puertas porque es un nombre gigante, un nombre gigante que queremos hacer lucir y que queremos que la gente vea que no es solo danza urbana. Entonces, allí en FNA empezamos un proceso de danza, ritmos de salón, ritmos latinos y conocí a Ketri. Yo quiero que me aclaren algo, Ketri, ¿por qué ustedes son bailarines de salón y de acrobacias? ¿Cómo así? Bueno, yo soy especializada más que todo en salón y en acrobacia, me encanta mucho desde que empecé a bailar. Entonces, conocí a Johan en la compañía y empezamos a crear coreografía, salsa acrobática, eso se llama salsa cabaret o bachata cabaret en su debido efecto. Entonces, a mí me encanta eso y siempre pues quise hacerlo y con él pues todo fluyó, o sea, teníamos una química y una energía, entonces empezamos a montar y a crear hasta que... Y ya que es acrobacias, ¿alguna vez has tenido alguna lesión? Porque imagino que ese es riesgoso, ¿no? Aquí la tengo presente. Es que eso te entiendo. Sí, me lesioné. Eso no es adorno. No, no, eso no es adorno, me lesioné hace año y medio, estuve por fuera de los escenarios hace año y medio y gracias a Dios pues estoy retomando otra vez con fuerza. Johan, ¿ustedes bailan también hip hop, salsa? Sí, la idea con Ketrin fue algo bonito porque nos conocimos y hubo como química en cuanto al baile, ¿cierto? Entonces, comenzamos con la idea, yo soy más experimentado, llevo 10 años en el ámbito pues en esto del baile, de la danza urbana y comenzamos a hacer unas fusiones. Entonces, estamos tratando de fusionar, de mezclar entre nosotros y comenzamos con bachata acrobática. Entonces, estamos ya como incursionando en la danza.